Bueno Alex No me aparece todavía en la pantalla Bueno, Alex, buenas Bienvenido No te estoy escuchando ¿Me escuchas o no? Ya Bueno, ahí sí te estoy viendo Bueno Alex, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Yo sí te escucho Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Bueno, bienvenido a esta Nuestra segunda entrega de Inglés para negocios Y obviamente Siguiendo nuestra alianza con el tema de construcción También, Fundamental English La Texas Hispanic Construction Association El Law and Star Community College Pues hoy Tenemos un tema que a mí me apasiona Porque además es un tema que doy conferencias A lo largo y ancho de los Estados Unidos Que es Que este tema del cash flow O el flujo de dinero Que es el alma De cómo las empresas funcionan Y es un tema súper importante Acá en los Estados Unidos Así que para todos los que nos están escuchando Véanse esto Ojalá Varias veces para que dominen Muchas palabras De Técnicas Del inglés Cuando tienen que hablar en un banco Cuando tienen que hablar En una cámara de comercio Cuando tienen que hablar en un inversionista Hoy Se va a aprender Mucho léxico Muy técnico Del tema de negocios Y hablaremos un poquito De los conceptos De todas maneras Pueden ir a las A las páginas Del fanpage De la Texas O de Magna Green Group Que tenemos Decenas y decenas de videos Sobre la parte gerencial Así que Alex Bienvenido No te quito más tiempo Porque tenemos bastante temas Sigue Y muchas gracias Por estar aquí Bueno Muchas gracias a ti Jorge Por esta oportunidad De participar En este servicio Que brinda Magna Y la Asociación Hispana De la Construcción En Texas En el cual Yo he aprendido Muchísimo Y te doy gracias Porque Con el tema De hoy Estoy entendiendo El propósito Por el cual Nosotros Emprendemos O podemos buscar Emprender Y Es muy Muy Grato Estar Del lado Al lado De alguien Que ha vivido La experiencia Y ha ayudado A tantas personas El tema De hoy Es Cash flow Es Flujo De cash Flujo de cash Implica Muchos elementos Que vamos A definir Nosotros Aquí Entonces Con el material Que me ha suministrado Magna Vamos a entender Muchos conceptos Hoy Y vamos a Centrarnos Sobre todo En este Flujo De dinero Los invitamos A compartir La lección De hoy Para que las personas Que están aprendiendo Con ustedes Se beneficien Así como Ustedes lo están haciendo Las clases pasadas No solo de Inglés Para negocios Si Si no De la construcción Están en la Fanpage De la Texas Hispanic Construction Association Bueno Es el contenido Que tenemos hoy Una visión general De este tema Terminología Y nos vamos a enfocar En la importancia Del cash flow budget Que es el presupuesto De flujo De efectivo Si Y Tengo algunos Conectores En inglés Que son muy importantes Destacar Para que ustedes Entiendan La necesidad De Combinar Ideas A través De algunas palabras O frases Especiales Entonces Sin más preámbulo Comencemos Con esta La lección 2 Aquí hablando De De que es el cash Y porque es el king O el rey Es básicamente La gasolina Del negocio Yo puedo tener Un Ferrari Un Un camión Un Mercedes Benz O un carro Muy pequeño Pero para todos Si no tienen gasolina No se pueden mover O sea que es Así de importante Pensemos Que es la gasolina Del negocio Muy importante Por eso entonces Dice Cash is king El efectivo Es el rey El cash flow El flujo De efectivo De net Entonces ¿Cuál es la definición Del cash flow De net money El dinero neto Que fluye Hacia adentro Y desde adentro Dentro y fuera De un negocio Digámoslo así Fluje hacia adentro Into and out of Y desde Desde él Hacia afuera Entonces El cash flow Is your operational Life blood Es tu Miren Este life blood Está compuesto Por dos palabras Sangre Y Life Que significa Vida Es El flujo Vital Operacional ¿Si? Eso es lo que es El cash flow When cash Is in high supply Cuando El efectivo Está en alta En alto suministro ¿Si? Este es When Tenemos una palabra Subrayada allí Porque nos va A ayudar A combinar Dos ideas Una es El efectivo Está en alto suministro O sea que Está fluyendo You can be riding A wave of Exhilaration En una ola De mucha felicidad ¿Si? Eso es lo que es Lo que implica Exhilaration Haciendo La Making Entrepreneurship Haciendo el Emprendimiento Sentirse Como El Camino Dorado Feel like The golden Path But Y aquí hay otra palabra Que nos sirve Para conectar Una idea Que implica Esta Esta palabra But Implica Contraste Es decir que Veníamos Expresando una idea Que tal vez Es positiva Y nos vamos A enfrentar a una Que es Negativa But Pero O sin embargo When cash flow Issues Arise Cuando Problemas Este issues Lo podemos entender Como asuntos Pero son asuntos Problemáticos Asuntos que merecen Nuestra atención Pero cuando Aparecen Asuntos De Lujo De efectivo O sea Asuntos Problemáticos Con el Lujo De efectivo En Can Threaten Ello Puede amenazar Your entire Enterprise Puede amenazar Tu emprendimiento Completo Este Enterprise Si puede ser Empresa Se parece a la palabra Empresa De nosotros Pero Enterprise Es todo lo que Nosotros estamos Haciendo Para sacar Una idea O un proyecto Adelante Entonces Todo el esfuerzo Se puede Ver amenazado Esta palabra Threaten Es un verbo Que se compone De la palabra Threat Es amenaza Y esta terminación En Convierte Palabras Que son sustantivos En verbos Bueno Esta es una idea General Es la primera parte De la idea general De este tema Quisieras Si Es Yo creo que Con lo que Más adelante Expliques Se va a ver En Estados Unidos Cuando uno va A los bancos O cuando uno está Operando una empresa Etcétera Lo primero que le dicen Es Muéstrame tu plan De negocio Esa idea Que vimos ya En la clase anterior En la sesión anterior Es como Que O sea Que es lo que Usted quiere hacer Y lo segundo Que le piden Es Donde está Su cash flow O su flujo De dinero Mes a mes Para el primer año Y Anual Para los otros Dos años más Porque resulta Que en Estados Unidos Lo que llaman El valle De la muerte Son los primeros Tres años Entonces por eso Hacen Flujo de dinero Por tres años Y Lo solicitan Todas las entidades Que quieren Tener una idea El plan Es De qué tamaño Es el carro Y el cash flow Es Cómo está su gasolina O cómo Usted piensa Que va a estar La gasolina De su carro Durante el tiempo Más difícil Que es el desierto De esos primeros años Entonces por eso Esta es una herramienta Absolutamente Necesaria De entender Y por eso La hemos traído Como fundamental En entender un poquito El inglés de negocios Hacia el flujo de dinero Eso Muy cierto Lo que tú dices Y este tema Lo vamos a Empatizar un poco más De entre Toda la terminología Que vamos a ver En el día de hoy Algo que nos Va a ayudar A entender Esto del cash flow Es que The best way To get ahead La mejor manera De adelantarse Get ahead Of those challenges De que nuestra De nuestro emprendimiento Se ve amenazado Of those challenges De esos Retos Retos Is to know your options Es conocer tus opciones And alternatives Recuerden esta palabra Alternatives Comienza con AL Y esa combinación No es AL Si es All alternatives To keep cash flow positive Para mantener El flujo del efectivo Positivo Vamos a ver En un momento La definición De que implica Que es un cash flow Que es positivo Below are some cash flow terms Enseguida Esta palabra Below Significa Debajo Pero Cuando estamos Nosotros Hablando Vamos a suponer Que tenemos un texto Y el párrafo De abajo Es Lo que se va a mencionar Enseguida Entonces Nosotros podemos decir A continuación También A continuación Están algunos Términos De flujo del efectivo To help you Para ayudarte To help you Stay on top Of your terminology Para ayudarte A estar Encima de tu terminología Es decir Manejarla Muy adecuadamente Si Si para manejar Comenzar Manejar Es que hay un tema Que Porque estamos insistiendo En esto Porque El banquero El inversionista La persona Que va a prestarles Los mismos clientes Digamos Desde la parte financiera Ellos solo manejan Estos términos Si Entonces Si no conocemos Esa terminología No nos vamos a poder Comunicar Porque no hay No hay No hay sinónimos Equivalentes Que tengan el mismo efecto Que se manejen En este En este En este idioma Yo para vender Puedo usar miles de palabras Diciendo lo mismo Etcétera Etcétera Motivacionales No motivacionales Etcétera Pero en las finanzas Eso no es posible Hay unos términos Y vamos a tratar Esta noche De dar un recorrido Muy por encima Para aprendernos Esos términos Que son Sencillos Pero que tienen Que ser los términos Que usemos Al llevar un negocio Yo he visto Que cuando hablan En español Usan Muchos de estos Términos Y siglas En inglés Entonces Es muy importante Para ustedes Que están Ya listos Para emprender O están Emprendiendo Que se familiaricen Con los términos Con los cuales Ustedes van a A negociar Y van a A conseguir Aumentar Ese flujo De efectivo Que es al que Le estamos apuntando Bueno Este es el Break even point Cuando Cuando yo lo vi Y estaba preparando Esta lección Me parece Que es lo más normal ¿Sí? Es el Break even point Y hablando con amigos Le dicen El break even point Gente que no sabe Pronunciar Dice Break even point ¿Sí? En español Hay un término Como muy Eh Como muy suave Que es El punto de equilibrio ¿Cierto? Entonces miren Lo que Lo que Implica En inglés Este término Break even point O punto de equilibrio Es El El término Donde se parte Break Es romper Partir ¿Sí? Donde se parte Algo Y queda Even Even Quiere decir Igual En la construcción Hablábamos de Superficies Que son Even Que son Lisas Que son Planas Son Derechas Entonces cuando Se parte Las ganancias Y los Y las pérdidas Se queda En un punto Even O sea No hay una Irregularidad En el alto De las dos superficies Llamémoslo así Entonces En español Decimos Equilibrio Pero aquí Estamos hablando De break even Cuando Vamos a lo Concreto Y Analizamos Los dos puntos De pérdidas Sin ganancias Bueno Quería llamar Su atención Entonces Sobre ese Sobre ese Término En inglés The level Of sales El nivel De ventas Of sales Revenue El nivel De ingreso Por ventas Revenue Es ingresos ¿Sí? Lo que viene Hacia nosotros Miren que Hasta nuestras Artes Latinas y griegas Nos ayudan Para eso El nivel De ingresos Por ventas A business Needs Que un negocio Necesita To cover all Operating Expenses Para cubrir Todos los Gastos De operación Gastos operativos O sea Para funcionar Which Would put you At a zero profit Los cuales No El cual O sea El nivel De ventas El cual Would put you Te pondría A un A una ganancia De cero Profit Profit Es ganancia ¿Sí? Pero En español Están hablando Y hablan De profit 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 Utilidad Profit Pero eso ya Es otra cosa Hasta lo dicen Lo pronuncian bien Profit Es una ganancia De cero Y hay una operación Aquí Sales revenue Ingreso Por ventas Menos Cost of sales Costo De las ventas En other expenses Y otros gastos Es igual a cero Esto es el Break even point Este es un punto Que lo pueden considerar Obvio Cuando leen esto Y dicen No Es obvio O sea Si no El break Break even point Es cuando No tengo ganancias Pero En negocios En los Estados Unidos Cuando tú llegas A este punto Es cuando pasaste Ya al desierto O sea Las compañías Llegan a este punto En dos Y tres años No es el primer día Que vendí X Y inclusive Me quedó utilidad No Es Es Cómo sobrevives A todo el proceso De largo plazo Y estás ya teniendo Un margen Entonces En el En lo que Por ejemplo La incubadora Que nosotros tenemos Se define en cuatro áreas La primera es Cómo obtener Un producto Que sea Viable O sea Que vaya a generar A resolver Una utilidad Ese es el primero Y puede tomar Uno o dos años Y el segundo Reto es Cómo obtener margen Es Cómo llegar Al break even point Después Ya teniendo margen Tú ya puedes pensar En cómo innovar Y cómo crecer Y cómo traer Inversionistas Etcétera Pero esta primera parte Es lo que está Como el nivel Debajo de las aguas Entonces Eso en Estados Unidos No es un detalle menor Cuando uno dice Que ya llegó Al Al break even point Es cuando los bancos Le van a prestar Porque tiene con qué pagarles ¿Sí? Ahí está Bueno, muchas gracias Everything beyond Todo Más allá de Beyond Mira que hay una Y O una Y Pero La pronunciación Es como si fuera Una Y Muy suave Beyond Como ya tenemos La palabra B aquí O bueno Esta sílaba B No necesitamos Agregarle otro sonido A esta Y Y vamos a decir Beyond ¿Sí ven? Entonces no Por favor No intenten Agregarle otro sonido A esta consonante O semiconsonante Aquí En realidad Esa es una semivocal Una consonante Que es semivocal No le agreguemos Otro sonido Para que suene Algo distinto A beyond 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 Todo Todo Más allá Del break even Point Would be considered Sería considerado A net positive profit level Un nivel De ganancia Positivo Neto ¿Sí? Bueno Entonces Yo tenía la idea Francamente Que iban a ser Seis meses Para alcanzar El break even Point Pero parece Y no solo No solo eso Sino que Normalmente Una De cada diez Lo logra Lo logra O sea No es el tiempo Sino Fuera eso El nivel de mortalidad Aquí Es bueno Muy importante Entender ¿Por qué En Estados Unidos El tema El break even Point Es tan importante Porque resulta Que cuando tú Pasas este punto Es cuando Empiezas a pagar Impuestos Entonces Si no tienes Utilidad No pagas Impuestos Pero si tienes Utilidad Tienes que pagar Impuestos Entonces Esto es una Esto no es un tema Menor Es un tema Supremamente Importante ¿Sí? Sí Bueno El concepto es Es muy bueno Y para que ustedes Lo tengan en cuenta Yo que he estado En el lado Del emprendimiento Por varios años Yo le digo A mi contador Bueno Lo que tengo que pagar De impuestos Es tanto este año Y me encantará pagar Diez veces Esos impuestos El próximo año Así es Esa es un reflejo Esa es la filosofía Americana La filosofía Americana es Si yo pago Impuestos Me está Yendo bien Porque si Si yo pagué Estos impuestos Quiere decir Que el Un porcentaje Tantas veces Lo que yo pago Entonces si pago El 20% Quiere decir Que cuatro veces Lo que pagué Impuestos Está en mi bolsillo Si Y llego a mi bolsillo Eso es como lo ven Lo ven los americanos Digamos O sea El éxito No Muy Claro Es así Por eso el escándalo El escándalo Que tuvimos Con el anterior Presidente Que Demostraban Que no pagó Impuestos Entonces empezó A dudar Totalmente Sobre Si tenía Una capacidad Real De una fortuna Etcétera Porque Eso va de la mano Si Bueno Creo que este Este punto Esto es vital Hay que seguirlo Teniendo en cuenta Este Me encanta La figura De este siguiente Término Burn rate Rate Significa Rata O sea Tasa Con ese Tasa De quemado Que es eso Quisiera aprovechar El sentido De burn Porque lo Lo utilizan Dentro de la definición Tasa de quema Que es eso Bien This is the rate Esta es La tasa That a company Is losing money La tasa A la cual Una compañía Está perdiendo Dinero Figuratively Figurativamente Describing cash As being burned Describiendo el efectivo Como estando O siendo Quemado Entonces Entonces Eso es Por ejemplo Que hacen Los bancos Los bancos Reciben tu dinero Y te pagan A una Tasa El dinero Que tú les pones Y ellos La prestan A una Tasa Superior La diferencia Entre esas Dos tasas Es su utilidad Si ellos Llegasen a prestar Por debajo De la tasa Que reciben El dinero Entonces Ellos están Burner Capital Y Por eso Gente Que quiebra En la En la bolsa Etcétera Es cuando El retorno Del dinero Que pusieron Es Menor Que La tasa De interés Con que le prestaron En Estados Unidos El concepto Es vivir Trabajar Etcétera Con la plata De otro Si Eso es el concepto Entonces Todas estas Mega Empresas Etcétera Tienen unos Sancionistas Que traen el dinero Entonces ellos Están creciendo Con la plata De otro Si tú miras Amazon Ellos Tienen unas Flotillas Gigantes De camiones Y todos son Subcontratistas Y te dicen Ven Trae el carro Aquí De Amazon Entonces Quien está Traiendo el dinero Otro trae el dinero Para comprar Los camiones De Amazon Y Amazon Hace todo el dinero Teniendo una flotilla A mitad de precio De lo que le costaría Con FedEx Por ejemplo Cosas así Pues todo funciona Con las tasas De retorno Entonces Por ejemplo Yo voy a construir Una casa La casa vale 200 mil dólares Pero mi dinero Solo son 20 Ok Y 100 mil dólares Del banco Con eso la construí Y la vendí En 200 Entonces me gané 80 mil dólares Es decir Que yo invertí 20 mil Y me gané 80 Entonces mi tasa Es altísima Es cuatro veces Pero si yo tomo Mi dinero Y pongo 120 Y la vendí En 200 Me gané 80 Quiere decir Que ni siquiera Me gané Una vez Lo que invertí Ese es el juego Por eso Lo segundo Que se habla Es de tasas Todo se mueve En el término De tasas De crédito Etcétera Etcétera Porque aquí No es Tratar El dinero Que uno tiene De uno Es para mover Como para Iniciar las cosas Pero la idea Siempre es Traer el dinero Del banco O inversionistas Para Para crecer Así es como funciona Por eso se habla En términos de rate Y no en términos De resultados De valores Que Únicamente Excelente Muchas gracias Cepcle Típicamente Lo subrayé aquí Porque Generalmente Es un término Que utilizamos Nosotros más En español No decimos Típicamente Sino Generalmente Cuando encontramos Una palabra Como esta Es porque Vamos a hacer Una Generalización O una ilustración Bastante general De lo que se Está discutiendo The burn rate La tasa de quema Es expressed Es expresada Como hemos visto Anteriormente Se expresa As a monthly figure Como una Figure Figure Si se parece A figura Pero No significa Figura Como en cuanto Forma Significa Es cifra Como una Cifra mensual Y monthly Miren que Aunque terminen L y griega No es Esas palabras Que terminen Mente En español Monthly Significa Mensual Que es un adjetivo Simplemente La tasa de quema Se expresa Como una Cifra mensual Perdón Como una cifra Mensual And it can be Sinonymous Sinonymous Y puede ser Sinónimo De Sinonymous With En inglés se dice Sinonymous With Sinónimo Con Negative cash flow Con Grupo de efectivo Negativo It is the rate At which Esto es Una Aclaración It is the rate At which Es la tasa A la cual A new company Una compañía Nueva Is spending Its venture capital Está Gastando Su capital De riesgo Venture Si puede ser Ventura Si es un riesgo Lo que sea Ventura Lo que sea Riesga Su capital De riesgo To finance Overhead Para financiar Los gastos Generales Que tiene Frente a ello Si Overhead Los que vemos Desde aquí Los que Los que nos Sobrepasan Digamos Entonces los gastos Generales Before generating Positive cash flow Antes de generar Flujo de efectivo Positivo De las operaciones Eso es Muy importante Hacer esas claridades Porque Las tasas Pueden ser Positivas Pero no necesariamente Rentables Cuando yo voy a montar Un restaurante Por ejemplo Los restaurantes Son de los negocios Más difíciles De montar En los Estados Unidos Porque requiere Una inversión Al frente O al inicio Muy grande Con un riesgo Muy grande Porque yo monto El restaurante Y hago todo El edificio Y salgo Pero no quiere decir Que alguien Venga y me compre Por eso el negocio Los restaurantes Y de la comida Tiene que ver Mucho con las franquicias Porque ellas Ya tienen un nombre Posicionado Ya tienen unos estudios Ya Que hacen Que ese comienzo Digamos Sea corto Entonces El cash flow Es Llega más rápido Pero no quiere decir Que sea positivo Más rápido Porque yo he hecho Unas inversiones Muy grandes Y entonces Tengo que ver Cuando me devuelve La inversión Así yo tenga Cash flow positivo Es decir Estoy vendiendo Y mis gastos Son pequeños También Seguramente Lo vamos a ver adelante Que es cuando se retorna Mi inversión O cuando he pagado El inventario Etcétera Que son otros Otros análisis Lo mismo La construcción Yo tengo que empezar Comprando Un terreno Y tengo que empezar A construir la casa La diferencia Es que la construcción Todo lo que está ahí Es un activo Entonces El riesgo Es mucho menor Que el restaurante ¿Sí? Porque Porque Esa construcción Es parte del negocio Y después la voy a vender Mientras que el edificio No es parte del negocio Y si lo salgo a vender Me lo van a comprar Muy barato Porque No me van a servir Los equipos Generalmente Desmantelan Todo lo que había Y tienen que volver A colocar cosas nuevas Entonces Esto es lo interesante De El análisis De las tasas Y de cómo funcionan En diferentes tipos De negocios Pero Lo importante es saber Que yo tengo una tasa Que es a la que me prestan El dinero Y debo tratar De que mi negocio Produzca una tasa mayor Para no quemar Dinero Es Es todo lo que tengo que hacer Sí Lo duro de eso Es que Es por cierto tiempo Que debe producir Una tasa mayor Para que Se rompa El break even point Para que se Se sobrepase El punto de equilibrio Y Ya empiece a generar El fronquete Sí Es la única manera Cuando Cuando yo pase El break point Cuando yo pase El break even point Ahí ya empiezo A tener una tasa De retorno Porque empieza a haber Empieza a haber Utilidad Y esa tasa Empieza a subir A subir Hasta que ya pase La tasa Con la que me presten El dinero Eso lo vamos a ir Aprendiendo En más sesiones Que tengamos No de inglés Sino en nuestras sesiones Que hacemos De negocios Explicando Cómo funciona El cash flow Y cómo Cómo se juega Financieramente Wow Es súper Súper importante Aún para nuestras Financias personales O sea que si vendemos 100 dólares No nos podemos Gastar 30 El primer día Porque eso No es nuestro Todavía Exacto Bueno Cash conversion Conversion Ratio La tasa De conversión De Efectivo This is the amount of time Esta Digamos Esta es como la proporción This is the amount of time Esta es la cantidad de tiempo Between Entre When your business pays for its inventory Cuando tu negocio De tu empresa Paga por su inventario La liquididad Es el tiempo Que transcurre Entre El momento Este Bueno Lo podemos entender El momento En que tu empresa Paga por su inventario También conocido como Also known as También conocido como Your cost of goods sold Tu costo De bienes vendidos Si lo que te cuesta Lo que pagaste And When it receives payment From its customers Y Cuando Ella La empresa Recibe pago De sus Clientes Si Entonces Cuando se convierte Ese efectivo Que yo Que yo invertí En En ganancia Después de una transacción Con mis clientes Así es Entonces Y hay dos visiones Como empresario Cuando me pagan Entonces Por ejemplo La construcción Si yo tengo Bien armada Mi empresa Y tengo un crédito Los Los proveedores Me financian A 30 días Yo lo que digo En todas mis conferencias Haga trabajos Que sean de menos 30 días ¿Para qué? Para que yo Reciba mi material Haga mi trabajo Y reciba el pago Antes De que yo tenga Que pagar Entonces ¿Qué hago? Que este cash Conversive Ratio Es inclusive Negativo Es decir Yo recibí el dinero Antes De que lo gastara Que lo tuviese que gastar ¿Ves? Entonces Es Es el juego De cómo yo Me financio ¿Sí? Aquí lo que dicen es ¿Cuál ¿Cuál Es este Este radio De conversión En tiempo? Alguien Recibe el servicio Y paga A 30 días Paga 60 días Ese Es el tiempo En el cual Se recupera La inversión Pero Es La inversión Del inventario Es decir Cuando yo Pago mis gastos No cuando recibo La utilidad Sino cuando pago Mis gastos Entonces Analizo En qué momento Yo estoy Llegando Al Break Event Point Ok Entonces Todo lo que estamos aprendiendo Va relacionado No es independiente Es terminología Todo alrededor Del Del cash Y el Que comienza Con el Break Event Point Bueno Siguiente Cash flow Budget Si Ya sabemos Qué es El flujo De efectivo Pero miremos Qué es Un budget Un presupuesto De flujo De efectivo De cash flow Budget El presupuesto De flujo De efectivo Es Quite Simply Es Bastante Simplemente O sea Muy simplemente A report Un informe Podemos decir Un report Es un informe On your business Cash flow Es un informe Sobre El cash flow De tu business Showing Que muestra How much money Cuanto money Dinero Is entering Is entering And exiting The business Está entrando Y saliendo Del dinero Es un informe Si The cash flow Budget Shows how much Cash Muestra Cuanto cash Cuanto efectivo You have To tendrás On hand A mano At any Given period Of time Si Mostrará Cuanto dinero Vas a tener En cualquier Periodo En cualquier Periodo Dado de tiempo Es como si fuera Tu extracto Bancario Si Pero Budget Budget Es presupuesto O sea Pre Previo Supuesto O sea Que me Lo hago Antes de que ocurra Por eso Llamas presupuesto Supongo Algo Previamente Presupuesto Entonces Me imagino Mi extracto Bancario Previamente Ese es el Cash flow Budget Y para que eso Sobre todo En los negocios Que son Por estaciones Por ejemplo Yo tengo Una fábrica De elementos Navideños Entonces Previo a navidad Previo a toda esta Tengo yo que fabricar Todo lo que voy a vender En navidad Y entonces Me lo van Me va a parecer Siempre negativo El cash flow No tengo Y en navidad Viene Froon Pero me queda Me queda dinero Y yo sé que ese dinero Es el que No me lo puedo salir A gastar Porque es el que Necesito para mover Otra vez el ciclo Durante los primeros Nueve meses Entonces En los negocios Que son De temporadas O seasons Que le llaman acá Lo mismo Los parques De recreación Disney Todos ellos Tienen Un manejo De cash flow Budget Muy muy diferente Por las temporadas En el verano Tienen un bolle gigante En las otras Menos Entonces Inclusive puede costarles Más operar De lo que le entra Pero con el verano Pagan todo Entonces Hay que tener en cuenta Eso Y vamos a saludar A toda esta gente Tenemos una cantidad De gente conectada Impresionante A Raquel A Carlos A Joshua A Cisco Que siempre están Con nosotros A Katy Allá en New Jersey A John A Caro A Bruno Que están por Perú A Claudia A Javier A mi querida hermana Que anda por Por Colombia Que anda en todo Este tema Empresarial Muy bien metida Entonces Todas esas personas Por favor Escriban ahí Saluden Compartan Compartan Porque toda esta información Muchas Muchos negocios En los Estados Unidos De hispanos No se atreven A dar los pasos Financieros Etcétera Porque no saben Cómo se dicen Las cosas No saben Y les dicen No mira Hay que hacer Un cash flow budget Y hay que Porque le intimida El nombre Entonces si podemos Hacer que la gente Vea esto Y se sienta Un poquito Más confiada A lo que tiene que hacer Vamos a ayudar A un poco de gente A que su negocio Estén mejor Muchas gracias En realidad Esto nos sirve A todo nivel En Estados Unidos Hubo unos años Que me pagaban Diez meses Del año Y había que hacer Un cash flow budget Para los meses Del verano Que no Estabas enseñando Para pagar Sus gastos En esos meses Entonces Esto es Aplicable Desde Desde nuestra vida Muy muy práctica Y personal Bueno Cash flow statement Statement En realidad Statement Es una Es una declaración ¿Sí? State Cuando tú State Tú declaras El estado legal A veces Esa declaración Es el estado Tuyo Frente a un tema Controversial Y eso puede ser Una declaración Simplemente De una opinión Pero statement Es una Es un documento Que declara El estado De tus finanzas Por ejemplo Del banco Recibes un statement Nosotros le llamamos Extracto En español En inglés Es una Declaración Statement ¿Sí? Pero en realidad El término En español Es así Cash flow statement Si entendemos Ese término Ya podemos Creo entender La lógica De que será Un cash flow statement ¿Sí? Es esa Financial statement Una declaración Financiera That provides Agregate data Que provee Datos Agregados ¿Sí? O sea Compuestos Que se han sumado Allí Un conjunto De datos Regarding All cash inflows Respecto a Con respecto A todos Los influjos Los flujos De 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 Lo que fluye Hacia adentro De la compañía Que una compañía Dice aquí Que una Los flujos De cash Que recibe Una compañía From Its Outgoing Operations De sus Operaciones Ongoing De sus operaciones Continuas And External Investment Sources Y sus puentes De inversión Externa Esa es una parte ¿Sí? It also Tenemos la palabra Also Allí que significa También Entonces vamos a ver La segunda parte De lo que es Este statement It also Includes También incluye All cash Outflows Todos los flujos Externos Los flujos Que salen Dice That pay For business Activities Que pagan Por las actividades De la empresa And investments Y las inversiones During a given period Durante un periodo Dado Es una cantidad Es una cantidad De palabras Etcétera Que intimida ¿Ves? Pero la idea Ahorita es Sentir que están ahí Entonces básicamente ¿Qué es un Un récord De estos ¿Qué entró? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? De una empresa Y ¿Cómo? Desde el punto de vista De entrada y salida Del dinero Porque hay que diferenciar Lo que es el cash flow De lo que es el balance General O las pérdidas y ganancias De todos esos estados financieros Que también nos piden los bancos Que nos los dan los contadores Aquí es como Entró y salió el dinero Por ejemplo Si yo Gasto Para comprarme Un Un almuerzo Es una salida De un gasto ¿Sí? Entonces En pérdidas y ganancias Va como un gasto Pero en cash flow Es el mismo dinero Que si yo Con ese mismo dinero Del almuerzo Por ejemplo Compré papel O compré Entonces porque el papel Entra Y se vuelve un activo Está ahí Está en el inventario Mientras yo lo gasto Si Si yo vendo papel Por ejemplo Entonces Es el mismo dinero En el cash flow Es igual Salió Salieron Mil dólares Salieron Punto Uno para un restaurante Para hacer un 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 almuerzo De la compañía O otro O para comprar insumos Pero en los pérdidas Y ganancias Y en los balances Si tienen Un significado Diferente Entonces Aquí lo que uno es Ve Cómo Qué dinero Salió Y qué dinero Entró Y punto Para poder saber Cómo estamos Qué dinero hay en el banco Y si me va a faltar Tengo que traer dinero Si O gastar menos Antes de que falte Para que Para pasar el periodo Raspando Eso es cuando yo empiezo A hacer el manejo Del flujo del dinero Muevo Muevo dinero Más adelante Ven Si Vendo Con pago anticipado Pido un anticipo Para cubrir Esa necesidad De dinero Bajo el precio Si me dan un anticipo En fin Eso es Pero no lo puedo hacer Si no tengo El cash flow Station Para eso lo necesito Para poder jugar Con el dinero Para poder pasar Los meses Que tengo Cash flow No negativo Hay un término Que ya he escuchado Entonces Y veo que se aplica Dice Know your numbers Conoce tus Conoce tus Números Tus números Cuando conoces tus números Entonces Tú puedes Anticiparte A situaciones Como esa Y poder aprovechar Evitar Aprovechar ese conocimiento Para evitar Estar en situaciones Problemáticas Con efectivo ¿Cierto? Entonces El conocer tus números Te va a ayudar A entender A entender Qué hacer En el momento Adecuado Yo veo que hay Mucha planeación Detrás de esto Y si hay una organización Y un conocimiento Nos va a evitar Muchos problemas A nivel empresarial ¿Cierto? Correcto Bueno Digamos El siguiente punto es A ver Discounted cash Flow Flujo de efectivo Descontado Es esto A method Used to value An investment Un método Usado para Valorar una inversión By discounting Its future expected cash flow Descontando Sus flujos de efectivo Esperados Sus duros To find their value today Para encontrar su valor hoy Or net present value O valor presente Valor Actual Net The discount rate La tasa de descuento Is chosen Es escogida O se escogen To reflect Para reflejar The risk Of the investment Para reflejar El riesgo De la inversión Eso es bueno Y que te interrumpo ahí Es Recuerda lo que te acabo de decir Está Todas las entradas Y todas las salidas En el tiempo ¿Ok? Y entonces me dicen Esto es lo que su negocio Va a necesitar ¿Ok? Entonces Yo digo Ok Vamos a poner Una tasa Del 2% Que me cobra el banco Entonces Yo traigo Con esa tasa Que me cobra el banco Yo tomo Todos esos valores Y los traigo A hoy Los traslado Porque 10 mil dólares En 10 años No son lo mismo Que 10 mil dólares Hoy Hoy valen más En 10 años Valen menos Porque el dólar Futuro O en pesos La devaluación Hace que el valor Entonces Lo traigo todo A eso que se llama Valor presente Utilizando Esa tasa Si el valor presente Me da positivo Quiere decir Que yo puedo Tomar Ese riesgo A esa tasa Ir al banco Y pedir prestado Porque voy a tener Cómo pagar Y no voy a usar Mi dinero Voy a usar El dinero Entonces voy a Inclusive pronto A tener mayores operaciones O utilizar El dinero mío En algo que es más Rentable Que ese 2% Si Si la tasa Me da negativa Quiere decir Que no puedo usar El crédito del banco Porque voy a perder Dinero Si Entonces cuando dicen Que está trabajando Para el banco Es Porque Tiene que pagar Como las tarjetas De crédito Y todo eso Entonces si nosotros Usamos Si vamos a comprar Con tarjeta de crédito Usemos la tasa Que nos cobran A veces son absurdas 19% Póngala Haga el análisis A ver Si el carro Que está comprando A crédito Con la tarjeta de crédito Le produce más Que ese 19% Entonces ahí si puede Decir listo En deuda O lo que sea Así es Como se utiliza Este Discounting cash flow Es Traer Todo ese análisis Que ya hice Y ver Que pasa Con una tasa Que es la que llaman A discount rate Con una tasa Que yo pongo A ver Que pasa Si me da positivo O me da negativo El valor presente De traer ese dinero Ahora Nos ponen a ser Muy cuidadosos Con las finanzas En todo nivel Porque Hay unas cosas Que nunca van a dar Algo favorable A un carro Por ejemplo Hasta una casa A veces Exacto Pero eso es lo que Hacen los inversionistas Por eso Esta clase de hoy Es Y puede darles Dolor de cabeza Después Porque están aprendiendo Inglés Entendiendo finanzas Hablando de construcción Hablando de negocios Mucha información Pero La idea de aquí Es como entender En los Estados Unidos Que hace un inversionista O un banquero Entonces Él hace esto Ok Yo le voy a prestar A este Me da positivo O negativo No Me da positivo Ok Voy con menos riesgo Me da negativo Negado Porque Voy con riesgo Ahora Si me da negativo Que hacen después Miran que propiedades Tienen Cuál es el colateral Llama Que tú pones De protección Entonces da negativo Muéstrame A ver Si tienes casas Carros Etcétera Y si estás cubierto Bueno Puede hacer Que de negativo Pero yo creo Que le puede ir bien No empieza nada Pero si no tienes Nada con que respaldar Ni te prestan ¿Ves? Bueno Muchas gracias Posibles Discount rates Posibles Dases de descuento Are the weighted Average cost Son las Son los Son el costo Promedio Pesado O sea Cuando se hace Una operación Que nos ayuda A comparar Of capital Or the discount Rate From similar Projects El costo De capital Promedio Pesado O el O la tasa De descuento De proyectos Similares Entonces ellos Ahí pueden calcular Esa tasa Comparar proyectos Comparar proyectos A ver Donde invierto El dinero Donde no Si Y lógicamente Nosotros mismos También Al pesar Una inversión Bueno Este que no es Muy atractivo Negative Nudo efectivo Negativo Your cash flow Is considered Negative Es considerado Negativo O en cash Spending Cuando el gasto De cash Del efectivo Is more Than cash Generation Es más Que la generación Del efectivo O en un Tiempo Particular En este caso Vamos a hacer una especificación Nunca En un análisis De un negocio Puede haber flujo Negativo Porque quiere decir Que ese día Se paró La empresa En el análisis En el análisis Entonces si yo lo analizo Antes de que ocurra Porque cuando uno está De empresario Le pasa muchas veces Pero cuando está en el Budget O está en el análisis Financiero O está Proponiendo el negocio Nunca debe pasar Entonces que tienes que hacer Entonces decir Bueno esto que iba A pagar Hoy Ya no lo pago hoy Lo pago En el siguiente mes A 30 días Y asumes Que esas Deudas Las vas a pagar A 30 días Así te cobran Un interés Y vuelves Y corres el cash flow Entonces pasas Dinero A Dinero que está Antes O en el mismo mes Que tiene el flujo Negativo Lo pasas A después Lo difieres O traes Dinero De después Lo traes Antes Como un anticipo No me va a tocar Pedir anticipo Para cubrir Este Flujo de dinero Que no está funcionando Y así Vas corriendo Los rojos Hasta que Todo tu flujo Queda Financiado Pero ya Ese Not your numbers Es eso Sabes exactamente En teoría Que tienes que hacer Pero obviamente Al ejecutar A veces pasa Que no me pagaron Que esto Que lo otro Pero eso ya es Solucionar el problema Pero En En los análisis Nunca Puede haber Un cash flow Negativo En teoría Ahora Propuesto Positive cash flow Conversely Por el contrario Eso es lo que significa Este conector Conversely Comparado Contrastado Con lo anterior Por el contrario Your cash flow Is considered Positive Es considerado Positive When cash generation Cuando la generación De efectivo Is more than Cash spending Es más Que el gasto De cash Over a particular Period of time Sobre un periodo De tiempo Particular This should be Your goal ¿Sí? Tener cash flow Que sea Positive Siempre Ahora Tenemos Para Redondear Estos términos Y esto ya lo ha Adelantado Jorge Muy Adecuadamente ¿Por qué Preparar Un cash flow Budget? ¿Por qué Crear Un Presupuesto De Nujo De efectivo? First And foremost Primero que todo Primero Y lo más Importante A cash flow Budget Un budget Un presupuesto De grupo De efectivo Es a plan For business Owners Es un plan Para los propietarios De empresas O de negocios Business owners And management Y la administración To help understand Para ayudar A entender Their cash Position Su posición De efectivo And achieve Their business Go Está en términos Muy técnicos Pero es entender Cómo estamos De dinero Y si vamos Así a lograr Los motivos De la empresa Hay algo Más concreto Aún Secondly En segundo lugar Miren Interesante Que en inglés Se dice Primeramente Firstly Como en español Pero no es muy común Para nosotros decir Segundamente Terceramente En inglés Se sigue La misma fuente La misma Numerología El mismo patrón Firstly Secondly Thirdly En segundo lugar And just as importantly Y también Tan Y también Tan Importantemente Increíble Así lo es Secondary También Así como es Secundariamente Y también Tan Igual de Importantemente A cash flow Budget Un presupuesto De Cujo de Efectivo Is usually Required Es usualmente Requerido By anyone Considering Lending Your business Money Es requerido O sea Te lo requieren Te lo piden Cualquier persona Que considere Prestarle A tu Empresa Dinero Claro Porque ahí En el Cash flow Budget Debe aparecer Donde Va Ese Ese Préstamo Ok Entonces Todos estos Que han visto Los programas De Shark Tank O todo Programas así Empresariales No Que Cuanto Está Buscando Estoy Buscando Tanto Por el Tanto Por ciento De la Empresa Ok Y la Siguiente Pregunta Es Donde O para Qué Entonces En el Cash flow Budget Aparecen Todos los Ítems Y ahí Aparece Donde Se Requiere Capital Para Que El Flujo De Dinero Sea Positivo Y Ahí Tiene Que Aparecer El Crédito Entonces Si Si yo No hago Eso Quiere Decir Que no Tengo Ni Idea Para Qué Voy A Usar El Dinero Y Lo Segundo Ellos Que Prestan Van A ver Ese Lending Que están Ahí Diciendo Ese Préstamo En En Lo Voy A Usar Entonces Si Yo Uso Ese Dinero Para Comprar Equipos Ellos Se Sienten Más Tranquilos Porque Si Pasa Algo Los Equipos Están Ahí Pero Si Yo Uso Ese Dinero Para Pagar Nómina Se Ponen Nerviosos Porque Ese Dinero No Se Recupera Tú No Puedes Hacer Nada Con Las Personas Que Se Pagó Un Sueldo Si Entonces Eso También Es Fundamental Para Demostrar Digamos El Riesgo Que El Préstamo En Que Se Va Usar El Préstamo De Cuanto Es Si Mi Cash Flow Dice Necesito 20.000 Para Que Pide 100.000 Entonces 80.000 Es Para Dar La Vuelta Al Mundo O Que Va A Hacer Es Por Eso El Cash Flow Es Muy Importante Y Es Casi Que La De Lograr Demostrar La Necesidad De Dinero Excelente Bueno Y para Terminar Decimos This Plan Este Plan Helps Demonstrate Ayuda Demostrar How Your Suppliers Will Be Payed Cómo Tus Subministradores De Capital Will Be Serán Pagados Cómo Se Les Pagará A Ellos How Quickly Your Company Can Grow Cuán Rápidamente Tu Compañía Puede Crecer Sí Porque Lo Vamos A ver La Proyección A Varios Años And The Financial Viability Y La Viabilidad Financiera Of The Business Y La Viabilidad Financiera De La Empresa Bueno Entonces Por eso Se Debe Preparar Un Cash Flow Así Yo Les Recomiendo Que Esta Grabación La Vean Diez Beces Y Cada Vez Que La Vuelvan A Ver Escriban Si Alegra Ver Por Aquí A Yami De Un Amigo De Tantos A César A Juan Carlos Arguelles A Lucerlis Un Abrazo Lucerlis A Handyman Que Siempre Está Con Nosotros Esteban También Y Que Les Recomiendo Que Nos Escriban Ahí Que Estuvieron Una Clase Inglés Donde Nos Expliquen Estos Términos Y Nos Expliquen Para Que Se Usa Esto Es El Alma De Cómo La Gasolina Se Mueve En El Negocio Bueno En Las Maestrías Esto Es Todo Un Semestre Pero Aquí Quisimos En Una Hora Como Enseñarles Inglés Explicarles Por qué En el Sistema Americano Esta Terminología Es Tan Importante Si Usted Se Aprenden Estas Diez Veinte Palabritas Van A Poder Enfrentar A Un Banquero Van A Poder Hablar Con Un Inversionista Americano Y Mostrarles Los Números Que No Necesitan Traducción Así Que Esa Esa Nuestra Misión Hoy Abrir Esa Puerta A Nuestros Empresarios Latinos Que Desafortunadamente Se Estima Que El 80% De Nuestros Empresarios No Tienen Esa Habilidad De Poder Enfrentar Un Inversionista A Un Banquero Con Terminología Y Cosas De Estas Así Que Alex Muchas Gracias Por Tu Tiempo Compartan Por Favor A Todos Los Que Estuvieron Con Nosotros Un Saludo Muy Muy Grande Y Les Recomiendo Esta Clase La Primera Vez Que Hacemos Esto En Una Traducción Bilingüe Siempre Lo Hemos Hecho O En Español O In In Cash Flow Así Que Un Saludo Muy Grande A Todos Y Espero En Nuestra Próxima Sesión De Construcción El Próximo Martes Terminaríamos Este Tema De Plomería Y En 15 Días Otro Componente Importantísimo De Apoyando Así Como Lone Star Community College El Segundo College Más Grande De Estados Unidos Que Nos Apoya En Todo Este Tema Del Inglés Y En Este Servicio Comunitario Muchas Gracias A Todos Y Tengan Una Buena Noche Repítanla 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 Hasta luego